La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó nubosidad y lluvia ligera para el inicio de la semana laboral debido a la característica de la época climática con tendencia a temperaturas frescas. Lucía Montes de Oca en directo nos trae los detalles. Hola, ¿qué tal? Así es, tal como adelantas, aquí nos encontramos en la Oficina Nacional de Meteorología con el predictor Emanuel Álvarez, quien nos informa que posiblemente continúen los días nublados para los próximos momentos. Cuéntenos un poco acerca de cuál será la característica que se espera entonces para el clima. Sí, así es, muy buenas a todos los televidentes de CDN. Pues como acabas de mencionar, el cielo se mantendrá bastante nuboso, tanto el día de hoy como mañana. Esto es producto de mucha humedad que está arrastrando el viento del este-sureste hacia territorio dominicano. Sin embargo, las lluvias no serán lluvias muy significativas, serán generalmente lluvias débiles y dispersas hacia provincias localizadas en el litoral costero sur, principalmente desde Santo Domingo hasta el suroeste del país. Como le dije, las lluvias no serán muy significativas, aunque a partir del día de mañana se espera un ligero incremento con relación al día de hoy. Temperaturas bastante agradables, también la nubosidad atenúa un poco la radiación solar y además estamos en la época más fresca, que es la época de invierno. Ya por último, el oleaje se encuentra normal en nuestras costas, así que no tenemos ningún tipo de restricción para las embarcaciones. ¿Cuál sería una recomendación para estas personas que sufren de alergia cuando el clima se torna húmedo? Bueno, tomar las medidas de precaución, las medidas que emitan los organismos que son especializados, como en este caso el Ministerio de Salud Pública y mantenerse guarnecido dentro de su casa para evitar este tipo de afección. Bien, como ya pudimos escuchar y ver, se mantienen entonces las condiciones húmedas para la característica climática de los próximos días. Por el momento, esta es toda la información con la que cuento. De esta manera, retorno contigo al estudio.